No, bueno, la entrega a recepción de ustedes saben que es un término legal y desde luego que independientemente de que sea una reelección tiene que haber un cierre, tiene que haber un corte de caja y bueno, pues es algo legal y normativo y tiene que haber un cierre de todas las áreas. Bueno, pues cerramos y desde luego, pues yo creo que uno de los principales aspectos de este cierre pues es el corte de caja y donde uno de los principales resultados pues es el hecho que el municipio, después de que una empresa de clase mundial tuviera el uso del agua, que el municipio se hubiera hecho cargo de ella. Yo creo que eso es algo importante, es un gran reto y no estamos diciendo que ya esté logrado porque es un reto de todos los días y bueno, en el tema pues también otro de los grandes trabajos que se han recibido en el municipio pues es el tema de atender no solamente la atención física sino psicológica.